El Schnauzer Standard, es un perro elegante, ágil y robusto, que se caracteriza por su gran inteligencia, y enorme lealtad. Destacan en él, sus cejas prominentes, y su barba y bigotes largos. Es de origen alemán. Posee una fuerte personalidad, y suele ser muy seguro de sí mismo. Es muy importante socializarlo desde cachorro, para evitar problemas posteriores. Cuando está correctamente educado y socializado, es una excelente mascota para personas solas, y familias que disfrutan de la actividad física moderada. Su pelaje, está formado por dos capas. La capa externa es áspera y moderadamente larga, y la interna, es una tupida lanilla. Requiere de un cepillado diario, para mantenerlo sano y brillante. Son excelentes compañeros de trote y caminatas. No le gusta quedarse solo todo el día, ya que es muy sociable, y necesita un compañero de juegos. Suele tener muy buena salud, sin embargo, ocasionalmente presenta dermatitis folicular y puede sufrir displasia de cadera. Tiene una esperanza de vida de entre 12 y 14 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!